Y hola que tal ranita del canal, ranita antes de empezar con el video te invito a que te suscribas a mi canal, solo dale click a este botecito rojo Ah y también activa la campanita para que te quede todas las notificaciones cuando suba video Ya de hecho esto eres una ranita guapa, gordita y sencilla como yo, jajaja No olvides usar mi código que pedí ranita en la tienda de Fortnite Dicho esto, vamos con el video Y hola que tal ranita del canal, aquí Kaplan un nuevo video para ustedes Y bueno ranitas, como ya saben todos y todas, Mai subió su villancico Entonces pues como ya todos lo habrán visto, es normal, todo bonito, está muy genial Y pero que pasa si en vez de ver el video así normal, original, lo giramos y lo escuchamos al revés Bueno pues eso es lo que voy a hacer hoy Así que voy a reproducir el video así a lo al revés Y quiero que ustedes me digan en los comentarios las palabras raras que escuchen O que mensaje creen que sacan de esa canción al revés Y eso vale, así que yo les voy a dar corazoncito, like a todos los comentarios Y quiero que me digan todos ahí abajito las cosas que escuchen así como raras y eso vale Así que vamos a ver el video y te jamo mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡VERDICATO! ¡BADRE DEDO TIZZA PAI! ¡ETA LOCO ESTETZ ELECHAO! ¡AHADDI BANNAD SE ARAO! ¡HODAISAMEDO DIPONOS! ¡UHHHHHHHHHHH! ¡AH! ¡SE DADDI BANNAD SE UNA DRIDA PASO MIBI!